Y el 9 de Jota brincando ¡Sálvate! ¡Listo ahí! Es el rojo arriba del espacio, de izquierda a derecha, ¿verdad dice? ¡Vamos! ¡El beautiful! ¡O una más y no vean el cambio! ¡Alega el nuevo dice! ¡Lo que está en la pista, empujando al cielo! ¡Vamos arriba! ¡In the music! ¡In the music! ¡Vámonos! 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 ¡En la pista! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 de la quinceañera DJ Teo, uno de los mejores siempre me da y va ese globo arriba y sigamos la ropa, ¡eh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! La música y el crónico sueña, Felicia